En Cana de Galilea, el vino faltó, María dijo que había que ir a buscar al Señor. El consejo de María es obedecer a Dios, si en tu casa falta el vino, si se te acabó el amor, haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. El consejo de María es obedecer a Dios, el consejo de María es obedecer a Dios, si se acabó tu alegría, si solo tienes dolor, haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. El consejo de María es obedecer a Dios, el consejo de María es obedecer a Dios. Amén. Amén. Amén.